hola mi gente bienvenido al canal de yo soy hoy les voy a enseñar cómo bajar los cinco plugins mejores para lspdfr no se olviden de suscribirse para más contenido vamos a empezar vamos al internet nosotros vamos a bajar estos cinco colab se llama united colab esto es para robos drogas gente que se meten en la casa robar y más cosas estas son las llamadas cuando trata de petróleo en la calle que te sale una llamada esta va a ser una de ellas un aire coláctil aproxima va a ser súper cola está el médico y cola está buena está acabando de salir ahora está bien buena esta tiene robo de casa gente que se meten en tu yarda sin permiso violencia doméstica actividad sospechosa gente borracha en la calle y el foyer forestry cola esto es para citar en el monte si tú quieras el park ranger esta va a ser la tuya y el color interface el color interface estoy una esto es algo nuevo que sale cuando te sale una llamada te sale aquí abajo te lo voy a demostrar lo porque está el motor ok vamos a empezar con el esto bajamos este de una vez lo bajamos cerramos vamos a bajar super cola para bajamos ya ahora el medio sin cola este colado es bueno bien bueno que es este bajamos este ahora este ahora el color interface esto es algo nuevo yo no le he tratado el color interface en el vídeo lo vamos a tratar todos juntos para ver cómo funciona y cuáles son las funciones que ya una vez todo esto bajado cerramos y vamos a abrir el donde tenemos los downloads estos son vamos a abrir el directorio de el que 25 y así donde está el tren del tuyo por el miedo lo tengo aquí vamos a ver un nuevo fire explorer lo tengo en el eje sting tigra como antes para cinco y es todo aquí aumenta la locura para instalarlo colado bien fácil abrimos uno gramos aquí durante paro 5 y te agarre todo y lo pone aquí en un espacio en blanco ya está instalado igual con este pero una vez agarra esto y lo pone aquí cuéntese en un espacio en blanco este igual esperamos una vez agarramos un espacio en blanco ah mira bajamos entre dos veces lo mismo para este agarramos todo agarramos todo lo ponemos aquí cerramos colado interface lo mismo en esto vamos a agarrar estos tres el plugin el trace native ui y el ipt yo tengo un rey pero vamos a reemplazado con uno más nuevo ya una vez todo instalado es bien fácil vamos a abrir el juego ahora ok ya una vez en el juego vamos a usar el menú le damos a la f8 va a salir menos vamos a configurarlo para configurar el menú tiene que ella m dt y va a decir falso no le va a salir nada ponga lo en verdadero y le sale el menú ahí si lo quiere de cualquier site tamaño ahí le da sonido cuando entró una llamada vamos a dejar eso así lo colado si queremos que no re lo colado que están a distancia de 1500 kilómetros lo aminora solo a 14 vamos a ponerlo verdadero para que no sale algo más más lejos de 100 kilómetros o 100 millas se ignoren solo ya es lo único lo que vamos a hacer aquí están todos los colados y por suponer si usted quiere si usted está jugando quiere un colado el super cola viene aquí vamos decir un accidente de carro lo ve ahí abajo se lo enseña aquí abajo donde está todo la dirección de donde en los santos lo que pasó allá donde dice cada accidente el despacho le dice reporte de un accidente de motor y es todo y ahora vamos donde pasó ese accidente no se me olvido darle a la e para aceptar el colado como a tratar otra vez le damos ahí aceptamos y ahora vamos es bien fácil este interface es bien bien fácil de usar y ayuda mucho a usted los recomiendo de bajar allá arriba afecta a jajaja no sabemos manejar no sabemos subir bueno eso es todo no solamente suscribirlo al canal